Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta videoconferencia del Escogido Béisbol Club y con nosotros Julio Rodríguez, jardinero de los peores del escogido. Recuerden que a través del chat pueden pedir sus turnos para las preguntas. A través del chat pueden pedir sus turnos para las preguntas. Y tenemos primero a Rafael Padilla de Prensa y Deportes. Adelante Rafael, con tu pregunta. Saludo, saludo Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, Jutta. Bien, cuéntanos ese turno maravilloso que tuviste en la octava entrada para empatar el partido y ¿cómo te has sentido en el clubhouse? En verdad me sentí muy contento con ese turno y de poder capitalizar una buena oportunidad que tu tenías para el equipo, algo que necesitábamos en el momento. Y de verdad me sentí muy contento con ese hit que vi, porque lo pudimos empatar y después más tarde en el juego nos llevamos la victoria. Tiene la palabra ahora Arvin González. Gracias, Melvin. Buenas tardes, Julio. Me gustaría que me hablaras de la experiencia, aunque apenas van dos partidos jugando en la Liga Dominicana. Tú que vienes de desempeñarte aquí en verano en Estados Unidos jugando en ligas donde tu edad es cinco años menor que el promedio. De hecho, tú eres uno de apenas cuatro jugadores con 18 años de edad en la California League del año pasado. ¿Cómo esto ha jugado a tu favor y en forma de aprendizaje en Lidó? Bueno, por ejemplo, tú sabes, yo siempre he estado jugando con menos edad en ligas más avanzadas y en verdad eso me da mucha experiencia porque a mi edad, cuando yo jugué en la California League, fue un gran brinco por una persona de mi edad, pero me ayudó con la experiencia porque jugué con personas de más experiencia que yo en esas ligas. Y ahora que estoy aquí jugando en Lidón, también jugando con gente de muchas más edad que yo, todavía me va a seguir ayudando más en mi desarrollo, que eso es algo que yo vine a buscar aquí. Aparte de ganar, claro está. Eso es mi primera meta, ganar aquí, y mi segunda meta es aprender, aprender lo más que yo pueda. Tiene la palabra Adam Soriano ahora. Saludos Julio, bienvenido al escogido. Primera temporada con los Leones, luego de que el año pasado viste drafteado por este mismo equipo. Tú firmaste hace un par de años y con los marineros desearán por más de un millón de dólares. Cuéntame, ¿qué tan grande es la responsabilidad que tienes de demostrar la clase de prospecto y de jugador que eres tomando en cuenta el bono que firmaste y que eres prospecto número dos de los marineros desearán? En verdad no hay presión. Yo cada vez que vengo a jugar yo siempre vengo a disfrutar el juego. No importa, ya eso todo en el pasado, lo que vale, lo que tú hagas día a día. Y en verdad yo no pienso nada de eso. Yo solo pienso en venir, salir, jugar fuerte y dar lo mejor de mí cada día. Vamos ahora con Junior Martínez. Si no está listo Junior, vámonos entonces con María Alberto que tiene preguntas. Saludos, buenas tardes, bendiciones para todos. Julio Rodríguez, mi pregunta es la siguiente. Al ver la edad que está mencionada durante este encuentro, ¿se imaginaste que tan pronto hubiera pasado una liga de esperado como novato estar con los grandes en nuestro estadio? En verdad yo sentía que yo podía jugar con ellos, que antes yo era joven, tenía el talento y como la mentalidad también de poder jugar con, o sea, como el mismo line-up con ellos. Recuerden a través del chat solicitar las preguntas y vámonos ahora con Junior Martínez a ver si ya puede hacerle la pregunta Julio Rodríguez. Bueno, parece que Junior tiene complicaciones, entonces nos vamos con Romeo González. Saludos a los presentes, Julio. El sueño de todo niño dominicano, de todo joven dominicano en algún momento ponerse un uniforme de un equipo de béisbol invernal del país. ¿Qué pasó por tu mente cuando conectaste tu primer hito en la pelota invernal dominicana? Como tú dijiste, ese era mi sueño porque en verdad yo sentía mucha emoción porque ese era mi sueño desde que yo estaba chiquito. Porque esa fue la primera pelota que yo empecé viendo profesional. Yo ni sabía de la pelota de Estados Unidos, lo primero que yo conocí fue la pelota invernal. Y poder conectar un día aquí con el oro de la escobrida de verdad que es un sueño hecho realidad. Yo sentía mucha emoción, mi familia estaba muy emocionada también. Creo que no lo puedo ni explicar, no lo puedo ni explicar. Julio, ¿cómo explicas estar en este Camerino de los Leones del Escogido con un super prospecto al igual que tú, Wander Franco, con jugadores más veteranos como Wilkin Castillo para citar de otros? ¿Qué tal la fiesta aquí con tus compañeros y el jugar con peloteros de todas las categorías? En verdad me encanta estar bien aquí, me encanta. Yo disfruto mucho como muchacho, siempre me da confianza, siempre estamos pasando bien. De verdad que es un ambiente tremendo. Y estar con Wander Franco aquí, es una persona también que yo puedo aprender mucho de él y él de mí. Y siempre lo podemos estar apoyando porque los dos estamos, como quien dice, en el mismo camino. De poder impactar pronto con un equipo de ganas de liga. Y estamos en un mismo escenario aquí que lo podemos compartir los dos. Y podemos sacar lo mejor del otro. Y en verdad que es una gran oportunidad jugar con él y con todo lo que hemos dicho aquí. Porque yo sé que hay muchas cosas que aprender. Porque esto es un muy buen grupo que tenemos aquí. Tiene otra pregunta, Arby González. Sí, gracias. Julio, una herramienta que siempre destacan de ti, más allá de lo que vemos en la hoja de estadísticas, es tu make-up. ¿Cómo alguien de tu edad, un teenager, funge así como líder? Hemos visto reportes de cómo tú has fundido como una especie de apoyo para un jugador más joven que tú en Seattle, no olvidarte. Y cómo algo como eso será en una persona de tu edad, cómo fluye esa naturalidad que muchos incluso la comparan con la sapiencia y sabiduría que muestra Juan Soto en su pueblo. Eso es como te digo, eso es la confianza que tú tengas contigo mismo, por ejemplo. Eso no es que tú seas con parón o sea lo que sea. Sino eso es la confianza que tú tengas contigo mismo y de poder liderar a los otros por el buen camino. Yo digo que, como Díaz, si todo eso viene con la confianza, si tú no tienes confianza en ti mismo, tú nunca vas a poder ser un líder. Y líder no es tampoco que yo te pueda mandar a ti a hacer las cosas, sino que yo te puedo enseñar, mira, esto es lo mejor que podemos hacer, esto es lo que podemos hacer para ser mejor para el equipo y disfrutándolo como quieras. Porque eso es algo que a mí me gusta hacer, a mí me gusta ayudar a los demás. Porque yo digo que si estamos todos en un equipo juntos, mi meta es ganar y yo no puedo ganar sin ninguno de mis compañeros. Y si ellos no están en la misma página que yo, no creo que vamos a tener un mejor resultado al final de cada partido. Entonces por eso yo siempre trato de ayudar a los todos y todos ellos. Ellos siempre me escuchan porque yo los trato con respeto también, se vienen con el respeto. Si tú no respetas a tu compañero, yo no te voy a respetar a ti. Entonces yo digo que todos esos vienen juntos y no importa la edad que tú tengas, si tú eres joven o viejo, pero si tú lo aprendes y lo pones en práctica, yo digo que es algo que tú no puedes desarrollar. Vamos ahora con Juan Arturo Recio de ESPN. Buenas tardes Julio. Ya has jugado tus dos primeros partidos en el bergol invernal dominicano y vas viendo más o menos el comportamiento de los lanzadores con lo que te tiran. Hasta ahora lo que has podido ver contra los seis gigantes. ¿Qué entiendes que es lo más difícil de batir para tú poder batear en esta liga? Bueno, yo digo que lo que uno tiene que hacer para tu batir en esta liga es siempre que quedate con tu approach. Si tú estás buscando tu picheo en el medio, no importa donde ellos te lo tienen porque, por ejemplo, a mí como el tipo de batido que yo soy, él siempre me está tratando de tirar afuera, el área va afuera, el área va afuera, el área va afuera, quizá me deje una reta en el medio porque se le sabe. Si yo empiezo, por ejemplo, a hacer eso en el picheo del piche, no voy a tener un buen resultado aquí en esta liga. Si yo me quedo con mi approach, yo sé que yo voy a tener un buen resultado en esta liga, no importa lo que pase. Julio, la expectativa para el juego de esta noche contra el D-6 tomando en cuenta lo que pasó el primer día. Nosotros vamos a ganar y eso tú lo puedes tener por ese punto. Y vamos a ganar. Bueno, vamos a dar las gracias a Julio Rodríguez, al dinero de los Leones del Escogido. Gracias, estimados colegas, por compartir con nosotros. Feliz reto del día para todos y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.